Música Vivimos en una época de disrupción. Una época de disrupción tiene características particulares que consisten en lo siguiente, destrucción de ciertas estructuras y construcción de nuevas estructuras. Que no es la especie más fuerte, que podríamos decir no es la empresa más fuerte o la persona más fuerte, ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. El nivel de desafío es tan grande que pide de nosotros algo extraordinario y eso es la heroicidad. Solo desde la heroicidad emerge la grandeza. Música Música